Se adelantan diferentes operativos por parte de la Policía Nacional en el municipio de Ocaña, con el objetivo de trabajar en conjunto con las comunidades y conocer las problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Los controles los sacamos por el tema de índice delincuencial, donde tenemos mayor hurto a personas, pues atacamos el tema de registro y identificación de personas, en el tema de homicidio, en el tema de identificación de personas y cuando tenemos lugares donde nos vemos afectados por el hurto en motocicleta, hacemos control específico a las motocicletas para reducir este índice delincuencial. Control de identificación de personas y de vehículos, encontramos una moto que había sido robada en el 2014, se trajo Ocaña, se verificó bien el tema de la noticia criminal y fue recuperada esa moto. Igualmente en horas de la noche hemos identificado algunos barrios críticos en el sector de Ocaña, uno de ellos es el barrio Santa Cruz, donde ingresamos con un grupo también especial a hacer unos controles importantes de requisa y control de personas. Asimismo, se busca la unidad de la comunidad para así lograr resultados que le apunten a reducir el alto índice de inseguridad y demás delitos recurrentes en Ocaña.